¡Suscríbete al canal! Hola Miriam Doppelganger. ¿Qué pasa de esto? Luego llegamos al punto, recuerden, buscamos el punto de transporte, vamos al punto de guardado y luego de eso, de ahí tenemos que usar la transpiedra para volver a la base. Luego de ahí hablamos con Dominic y nos va a tirar la pista y una pista muy importante que sería que una de las flechas de Zangetsu, flecha mensaje que lanza siempre, de vez en cuando, que nos dice que el... O sea, es la clave para estar el... que podemos encontrar en el nivel de la cueva infernal, que sería, o sea, que en este escenario podemos encontrar lo que es la habilidad para volar. O sea, en el... ya de por sí ya nos da la pista que para... de la habilidad para volar y tenemos que buscar a la criatura que no nos dice cuál es porque tenemos que encontrarla que nos va a dar esa habilidad luego de matarla. En fin, antes que nada también quería mostrarles, por ejemplo, otro cambio de look que le hice a Miriam también, ahora tiene sombrito de cazadora de brujas, aunque sea... ella sea una también. Eh... veamos qué mal. El equipo se le cambié a Yamur, le puse. Es un garrote que no tiene ninguna habilidad. Eh... cambiamos la habilidad del encanto, pusimos palabras, ¿a qué reduce el gasto de PM? O sea, eh... podemos usar más ataques y... más ataques sin gastar tanto... tanto maná. Vamos a seguir... y recordemos que como estamos como... el siguiente nivel, que va a ser, eh... todo de fuego, obviamente tenemos que tener equipado la habilidad... el ataque de fuente de agua... el charco de agua. Listo, se murió la... Y ahora sí, vamos a la parte más difícil. Eh... ¿Qué más podemos hacer? O sea, también podemos... otro dato que podemos tener... otro dato importante que podemos tener en cuenta... también... por ejemplo, pueden ir a la biblioteca... y pedir el tomo de fuego, que nos da lo que es... defensa contra elemento fuego... que... yo les digo... yo les digo... va a ser muy... es muy útil... va a ser muy útil... va a ser muy útil donde vamos a estar, porque... casi... estamos completamente alrededor de fuego, así que... vamos a recibir daño de fuego constantemente. Eh... quema... después tenemos otra habilidad... no me acuerdo como se llama... Tenemos... tomamos otro tomo... pueden tomar otro tomo cualquiera... de la biblioteca, porque... yo les digo... a medida que vaya matando... un monstruo... eh... un jefe, digamos... eh... y devolvemos los... los libros... de la biblioteca del... 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 del vampiro bibliotecario... Eh... nos permite usar... más libros... ¡Tenemos la... el fragmento del Michi! ¿Cómo se llama? A ver qué habilidad nos da... Tormenta tóxica, crea un remonio medioso frente a ti... ¡Buenísimo! Ahí está, muy bien... Vamos con el maná... Normalmente los elementales... eh... bueno... Son débiles al charquito de agua, así que... estos cristalitos que salen volando... o locos que salen volando por ahí... Son muy débiles al agua, y... me sorprende que la ocurrida también sea débil al agua... Pero ahora, bueno, vamos a... hacer lo que es el... La Cua Infernal... Y te digo, los elementales de fuego son los más complicados de... de matar porque... Son muy rápidos... Te predicen todos los movimientos... No te dan tiempo a atacar... Lazos... Maire... Mierda, es todo fuego te dije... No se esta co... Y tenemos el... el fragmento de... ... de fuego... Resistencia al fuego Nos viene bien Mierda, ¿ves? Eso es a lo que me refiero, ya nos está sacando bastante vida El fragmento, palabra, ¿se dónde está? Velocidad anfibia, no, resistencia a fuego Ahí está ¿Qué más? Inventario Ahí está Es demasiado el daño que nos hace el fuego Ahí está Muy bien A ver, fragmentos Tridente de agua, no, rayo reflector Muy bien Ahí 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 Muy bien Tenemos pescado frito para comer, así que Tenemos acá Es cierto, cambiamos fragmentos Pero el inspector todo dentro de agua Ahí está Salud aumentada Vamos por acá Los mosquitos También son débiles al chiquito de agua Ok, se me acabó el maná Ahí está Menos mal Ok, la partida de acá hay que tener cuidado Tenemos dos caminos Podemos ir abajo, arriba o abajo Ahí está Ahí está Tenemos un cofrecito Anillo y riesgosa A ver esto Equipo Anillo unicornio, ¿dónde está? Cinturón de alizante Inteligencia, no Anillo de rosa Collal de calavera Anillo ponderado, no Cinturón celere Saqueador Uy, para Me sube, ataque Fuerza de inteligencia Pero me baja todo ¿Qué? Significa Sacrifica defensa para ganar potencia de ataque Este anillo es lo peor, te digo O sea Está bien, no sé lo que es ataque Pero Volverme una mantequita No, no creo que va Carajo 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 Lamentos Ahí está Mosquitos Lamentos Torbente de agua Inventario Eter elevado Ahí está, muy bien Ahí está Se murió Acá hay que A ver Lo vemos acá Inventar Fragmento Torbente de agua Ahí está Que groso Soy Munición grandiosa Perfecto Tenemos una Que groso Carajo Aleluya A punto de guardado Menos mal Guardar progreso Si perdemos No quiero empezar todo Del principio Ahí está muy bien Porque el guardado Listo Ahí está bien Se murió Se murió Y se cayó A ver A la biblioteca ¿Qué encontramos? Fue una erupción Volcánica Los días son oscuros Como noches Y el cielo está Loco por sangre Es un infierno ¿Cuánto durará? Las cosas están Y el fenómeno Sin duda También tendrá Un efecto De perdición Sobre las personas Pero quizás Es una oportunidad Una señal de Dios Que llegó La hora del ritual El cielo permanece Igual como esperaba Mis superiores Me instalaron A realizar el ritual A pesar de las objetivos De mi amigo Su opinión Su opinión Tiene poco peso Frente al apoyo Casi unánime Del gremio Debo partir El ritual Debo partir El ritual Te da lugar En 10 días Y aún me quedan Muchos preparativos Por hacer Encontramos transporte También Aleluya Y lo mejor Y también Tenemos Un jefe Así que Tenemos que enfrentarnos Ah, bueno Ah, encima Tiene las crest La crest Es como un pollo Es como un pollo De fuego 2 1 2 Ok Ah, el tipo Se salta Y ahi, menos mal que me, uy, oso no, es el inventario, este de elevado, no, la poción de, todavía no, pecaíto feliz de una, dos, ah, que curioso ok, que va a hacer, ah, se da vuelta ok, acá viene a ok, ahora tiene un láser ok, acá hay que correr, correr, correr ahi esta, la doma, lo matamos, al caballo, pollo, esqueleto de fuego, no se lo que sea y, what, ahi esta inversor, invierte la cavidad de ti, usa LL y A para activarlo ah, buenisimo, ahora estamos al revés invierte la, va a invertir, invierte todo esta buenisimo esto, no también, bueno, me encanta vamos a hacer lo siguiente si invertimos la por, eh, el escenario estamos al revés buenisimo esto, la verdad, me encanta entonces, todo esto va para abajo ahí esta a ver, arriba, abajo, A arriba, abajo, Inverse ahí esta, muy bien, guardamos por las dudas, no queremos que nos maten muy bien, ahora normal, acá vamos normal ok, acá Inverse aja, acá hay algo a ver invertir ahí esta buenisimo, encontramos 5000 de oro perfecto ah, mira invertir ahí esta, bien buenisimo está bueno esto, la verdad invertir claro, y así podemos, eh de esta forma podemos, eh desbloquear lo que es los escenarios que son de altura de mucha altura de mucha altura en la parte del castillo ajá, gracias adita anillo letal gracias como adoro cuando la Pixie me dice donde debo donde debo así golpear es muy buena es muy buena aliada la Pixie la recomiendo la recomiendo bastante para buscar después está la habilidad por ejemplo, el ojito ese que vieron en otros capítulos en uno que se van a tener que lo va petrificando eh, tiene ataque de petrificación bueno, ese también tiene habilidad para para lo que es, eh eh, detectar paredes pero, eh pero no hace falta o sea, con la dista no hace falta esa de bloquear la habilidad acá hay otro ok, muy sólido pasadizo secreto ja, que capo eso a ver inventario pulga veneno ok ok, inverse muy bien otro escenario un momento un momento un momento donde estamos a ver es claro esta puerta lleva a del otro lado que está ahí ajá con que ahí está la cosa eh ah, buenísimo ahora sí encaja todo ahora sí todo tiene sentido está la cueva ahora tiene sentido todo re sólido eso plato supremo ahí está ahí y listo llegamos perfecto pasamos de largo el sapito bueno a ver derrotamos vamos a la base a ver qué onda qué pasa eh para vamos a revisar el mapa bien si nos falta alguna parte para explorar eh, veamos está todo completado todo abajo lo está completado perfecto bien eh creo que no hace falta nada veamos qué más lo de abajo ya está todo completo únicamente queda esperar lo que son las partes superiores de la mansión del castillo o sea primera o sea por ahí primero lo primero es la primera parte donde está la entrada luego la segunda parte de la entrada del segundo piso eh y luego la del tercer piso que sigue el segundo donde están los cofrecitos acá que están invisibles pero eh obviamente se notan vamos a volver a la base vamos a la base a ver qué nos dicen o qué novedades tenemos si no bueno no importa seguimos lo que sí va a ser un problema es son conseguir el tema de las llaves o sea el no, todavía no no hay vamos a ver con johannesburg mejora fragmento vamos a ver cabeza invocación central acuático cavadora pinxecto tormenta tóxica bastia tefalendra sombra sagrada no torrente de agua puede ser tep oseus hierro colmillo demonio liberación matrasia torrente de agua nos conviene mejorar esta y veamos ah bueno acá hay muchas pero nos pide esto plasma esto plasma a ver velocidad anfibia resistencia a la luz velocidad anfibia vamos a mejorar porque cuando vamos por el agua vamos muy lento perfecto resistencia a la luz no diamante resistencia al fuego bastante constitución vamos a mejorar la constitución ahí está mejorado familiar salto doble ok basia zafiro emeralda plata tizaif rayos sagrados preparar que podemos preparar nada todavía fabricar no creo que mucho poción elevada botas a vapor panacea y elixir no más disipa todas las dolencias si puede ser vamos a ver una panacea como si nos encajan todas las condiciones panacea esférica polvo esférico para el caravoce prometo que no te voy a parar no importa si señor si hay que buscarle el guiso a la abuela que no te voy a parar no te voy a parar no te voy a parar veamos no sé qué quieres vender alcajez llaves llaves aguijón puede ser urfain rayos peces látigo tenemos todo esto tenemos bastantes cosas te digo adelantar oreja uff muchas gemas ala emulciero bufana pistolera bufana Te digo que estoy bien, Connie, yo estoy bien, pero... ¿Qué quieres comprar? Y comprar, te digo. Únicamente dos puedo comprarlos por supuesto. ¡Ay, Dios! ¿Transpiedra por el momento? No, no usamos Transpiedra por el momento en caso de emergencia. Vender fragmentos. Gracias. Ok. Listo, no hay nada para agregar. Y ahora sí vamos a las partes superiores del castillo. A ver, repasemos. ¿Cómo era? Ah, sí, ahí está. Sí, justo en la entradita. Justo en la entrada. Mientras tanto vamos a parnear... ...lo que son moneditas. Moneditas experiencia porque, te digo, nos da mucha experiencia. No pasa nada. No pasa nada. Definitivamente no pasa nada cuando nos sentamos. No pasa nada. El fuego no tiene nada. El fuego no tiene nada. De sangre no tiene nada, te digo. Nada. De todas formas, quiero saber, lo que más interesa es cómo vamos a conseguir el tema de las llaves, eso es lo que más me intriga. Ok, estamos acá. A ver, estamos acá, bien, entonces, inverse. Inverse. Ajá, buenísimo, perfecto, bien, ahí tenemos. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá. A ver. Inverse. Uh, buenísimo. Ajá, mira. A ver, arriba, a ver. Arriba, abajo, ahí está. Ahí está. Ahí está, bien. Vamos por acá. Ok. Por acá no hay nada. A ver, si estamos acá, arriba de todo. Claro, ahí es techo, no más. No es que hay nada. A ver, por acá. No, esto ya sé, esta parte la sé. O no. A ver. Sí, es techo. ¿Qué más? Eh, bueno, vamos por otro camino, ¿sí? Vamos al segundo piso. Enverse. Bueno, por lo menos yo esperé, el primero es un tempo. O sea, no es nada. Y a esta loca de vuelta Por lo menos ya se murió El peluquero Listo, barbero asesino se murió Ahí está, muy bien Vamos por acá Nos queda este piso A ver, sí, este nos queda bien Invertir Muy bien Listo, se murió la loca Ok, veamos ¡Ajá! ¡Ahí está! Esa es la entrada que buscaba Acá hay una entrada A ver Inverse Ok, ahora ¿Cómo hacemos para llegar ahí arriba? Hmm, esto es complicado ya A ver No, por acá no hay ¿No hay una apertura secreta o algo? No, por acá no hay Voy a hacer lo más extraño todavía. ¡Momento, momento! A ver... ¿Lo vemos? ¡Puede! 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 ¡Vamos! Está muy complicado esto, te digo, muy complicado A ver, si no es por acá, entonces tenemos que ir por arriba, entonces, por este lado Vamos a probar con la otra parte, ¿sí? Esto es muy confuso, ya, ya es muy confuso Acá ya es un misterio, ahora, ¿se te va a ver un misterio cómo resolver el tema de lo... ...de esa entrada? Está muy bien A ver, a ver No, por ahí no hay nada A ver Automáticamente lo cambian, así que A ver, a ver, ¿por acá qué hay? A ver, ¿no? A ver... ¡Suscríbete! No, tampoco, acá no hay nada tampoco. A ver... Si, vamos, estamos bien, vamos bien. Tremenda patada, me mandó al otro escenario el caballo. Ahí está. Me dicen patadas. A ver... Acá hay otra bajada también, que nos falta de Scooby por ahí. Ya después vamos a ver eso, eso lo vamos a ver después. Vamos a verla acá. ¡Suscríbete! 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 Bien, vamos acá ¡Ajá! Acá había un secreto, ¿eh? Ahí está Camallero Argentio Inverse y ofrecito dos mil Inverse, invertir Ahí está, muy bien A ver si encontramos algo Por acá no ¡Ajá! Ahí estaba el... Esa parte que no podíamos alcanzar Ahí está, perfecto Claro Eso explica todo Está de cabeza Por acá Y es que está el elevador Buenísimo Invertimos la pluralidad ¡Llave de carpintero! ¡Aleluya! Al fin una llave Y acá vimos la entrada Excelente Excelente Diez puntos La llave del carpintero Eh, veamos Listo, ya tenemos unas llaves Ahora, ¿para dónde hay que ir ahora? Ah, cierto, 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 cierto Cierto, muy bien Tenemos que ir Cierto Me acuerdo que había las llaves Está por aquel... Por ahí Ahí está, sí En esta parte Donde estaba la entrada del caballo Donde está el... El chofer Fantasma Ahí Ahí tenemos que ir Ahí sí se hace la puerta Porque son muchas puertas Son muchas puertas Ok Veamos Tenemos que ir Arriba, arriba, arriba Buena Esframento de Familia Buer Invoca Buer Para que te ayuden Genial Te bloqueo un montón de cosas Te digo, eh Vamos a esta pequeña parte Ahí está Buenísimo Listo Utgang Glutgang Interesante arma Acá Acá Era por acá Ahí está Vamos acá Eh, donde era Eh, donde era La llave del carpintero Porque ahora O sea, ya desbloqueamos Todo lo que es abajo Ahora nos queda Descubrir lo que es el tema De las llaves Ahora Eh, veamos Donde quedaba A ver ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ahí me perdí Me perdí Me perdí A ver Asequemos el mapa un poco más ¿Dónde era? Aquí estaba A ver ¿Dónde estaba la llave? La maldita llave Una parte donde está incompleto ¿Dónde está incompleto? ¿Dónde hay una parte incompleta? Ajá La 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 Momento Ah, cierto Me olvidaba Casi Eh Había una parte incompleta Ahí la parte superior De arriba Pero estamos nosotros acá Entonces Si estamos acá Ahí directamente me refiero Tenemos que ir ¿Dónde está allá? ¿Dónde está? Había una puerta Acá Ajá Aquí está Vamos Tenemos que ir por acá Por acá Pero antes Tenemos que ir Arriba Ah, no, no, no Espera, espera Ah, no Está bien, está bien ¿Dónde está? Ahí está Claro Ahí está Por acá ¿Dónde está? En esta parte Tenemos que ir Descubrimos el Se cree El otro Vamos a agarrar El otro cofre Oculto ahí Con el inverse Y ahí Con un golpecito Y se muere Ahí está Muy bien Ahora sí Gracias Adiós Y Carajo Tiene una puerta Carajo Hay una puerta Hay una puerta Del otro lado No puede ser Más misterio Todavía Más misterio Carajo Bueno, en fin Vamos a la Vamos a la Carpintero Ahí Vamos por ahí Sí, es acá Más rápido Así que Voy a correr Todo del lugar Gracias, señor A ver, a ver Corsair guerrero ¿En serio? Corsair guerrero Me pide ¿Cuál es la Ay, Dios mío ¿Cuál es la maldita puerta Que lleva el carpintero? A ver ¿Por qué? A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá ¿Qué tenemos acá? Tenemos Esta es una parte Del desierto Que no Que no pudimos Descubrir Si no Si no teníamos El inverse Perfecto Vamos a esa parte Vamos a Vamos a descubrir Todos los secretos Todos los escenarios Ocultos Vamos a intentar Descubrirlos Lo más posibles Todos los posibles Intentar encontrar Las llaves Están bien Vamos por acá Era por acá ¿Cierto? Eh Sí Era por ahí Muy bien Vamos por acá Esto se murió Acá Ahí está Bien ahí Salud máxima Muy bien Munición potente Listo Eh Veamos Que más nos falta Veamos ¿Del tren acá Había algo? No Creo que ya está todo Ajá Creo que del castillo Hacía falta algo O no Creo que No, no No creo Veamos ¿Dónde? Llave carpintero Tenemos ¿Cierto? Acá hay una parte Sin explorar Esta parte Debíamos acercarnos Entonces Ok De acá Un manso recorrido Tenemos que hacer Tenemos la llave Acá Del millón La llave del millón Otra llave Donde no sé Cómo carajo Llegar ahí Porque no sabemos Cómo Eh Capaz que debe haber Un monstruo así Tipo de Que nos vuelva Etéreos De alguna forma Eh En fin A ver Vamos a ver ¿Qué más? Nos falta explorar No creo que es La única parte Encima de las Otras también ¿Dónde era? Dije Ahí se me olvidó Ahí me perdí Me perdí ¿Dónde era? Ay Dios mío ¿Dónde está la entrada? ¿La puta entrada? ¿Dónde está? Se me fue Está por ahí Estoy viendo Pero Yo sé que está ahí Pero no la estoy viendo ¿Dónde está? Porque está en unos edificios Por acá Por acá Por acá No Por acá No Por acá No Ahí está Te encontré Te marco Acá te marco Te voy a marcar acá Muy bien Así Volvemos Bueno También Esa opción También Volve por abajo Por abajo Es tan amplio esto, tan amplio que es Te ponen los acertijos bastante copados Pero difícil de llegar Vamos por el camino corto Ahí está Camino corto Listo Llegamos Únicamente tenemos que seguir todo derechito Y listo Antes quiero Cargar maná Únicarita Ahí está Muy bien Listo Pará Mejor guardlo Mejor guardlo Porque no quiero perder No vaya a ser que aparezca Una sorpresa Inesperada Ahí Chau Por acá Por acá Se lleva el millonario Listo Vamos por acá Estamos yendo bien Seguramente Sí En la parte de la biblioteca De paso Le dejamos el libro Al Al conde bibliotecario Para cambiar Vamos por acá A ver A ver si hay puerto o no Está aquí adicta A ver Llave celeste Cala puta madre Ay Dios A ver Veamos ¿Qué más falta? Si no Tenemos llave del carpintero Pero ¿Dónde está la puerta Llave del carpintero? Porque ahí no está Veamos Ahí tampoco está Debe haber algo Debe haber un secreto Por ahí abajo Te digo Por acá seca la ciudad No hay nada ¿Dónde está? Por ahí abajo El infierno El infierno Las aguas Todo esto ¿Es en serio ¿Es en serio Explore todo? ¿Es en serio Todo el mapa Posta? Fah Ok Acá es ya Muy complicado Acá ¿Cómo carajo Encontrar las llaves? Porque tengo que Hay que buscar Hay que buscar Una forma Para encontrar Las llaves Sí o sí Ay Dios mío Esto va a ser Muy pesado Muy pesado Va a ser esto Está bien Que completemos Todo el mapa Pero ¿Y las llaves? Encima la puerta Esta acá Que no sé Cómo carajo Pasarla O sea Es todo un misterio Te digo A ver Carajo Está todo Está todo hecho Está casi todo hecho Faltan las llaves Nomás ¿Pero dónde las consigo? ¿Cómo las consigo? ¿O qué tipo de Monstruo Me las puede tirar? Tenía que consultar Una guía En todo caso No sé Ay Dios mío Porque encontrarla Por sí solo Como que Imagínense Nos tardamos Una eternidad 75,50% Del juego completado Estamos teniendo Así que mirá Si me doy cuenta De esto Y mirá 75% O sea que nos falta Bastante Veamos ¿Qué más? Te digo La verdad No sé qué hacer Ya No sé qué hacer No sé qué hacer Ok En fin En fin Bueno ¿Qué nos pide acá? Llave celeste En fin Vamos a dar Terminio por acá A ver Inventario Transpiedro Volvemos Al menos Que nos tiene una pista Por lo menos En la base Si es que hay alguna Porque Dominica Es la única Que nos puede tirar Las pistas Para Saber Que hacer O donde encontrar Las llaves Recuerda No reliar Tóquelo En las llaves ¿Qué quieres vender? Gracias Ok Vamos a ver Oh, gracias Chiqui Veamos Por acá no había nada Te digo A ver Quizás Algunos Con algunos De los aldeanos Podría dar una pista Por lo menos De los que están afuera A ver A ver A este lado No A ver A ver Que nos dice No Por ahora Pero por ahora Quiero Vamos a Sembrar arroz Sembrar arroz A ver Que nos dice La monja Bastante bien Suflé de huevo Tenemos un suflé Bloodgang Esta tenemos que probar Y Lohengrin Tenemos que probar Esas dos espadas Veamos Que más Chaleco asesino Converso Anillo de tal Mierda Tenemos muchos anillos Anillo simple A ver Archivos Misiones Venga Eso ya está Un bebarado Ahí están Uh Hay un montón De misiones También Que faltan A ver Los que están en verde Tenemos que completar Gusion ¿Dónde está Bebarada Higarashi Túnica Consigo una Recuerda Para ir Túnica Ah La túnica Ya que está Ahí vamos a Comprar la túnica De pasada Vamos a comprar La túnica Una túnica ¿Cierto? Con eso basta La misión Buscar una túnica Comprar Ahí está Túnica Muy bien Tenemos la túnica ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí es lo que te pediste ¿Esto es? Esa es una túnica que podemos darse a restar Aquí es tu recompensa ¿Qué es esa, Abigail? Arroz más cinco ¿En serio? Este es el anillo que estoy buscando Uh Vale Voy a ver si puedo encontrarlo A ver ¿Qué nos pide? Caleb Anillo ¿En serio? Gracias ¿Cómo estás? Pero yo tenía un anillo Igual Otro no viene más Porque el soñó Aquí es lo que Es Anillo seguro Este es el anillo A ver Noel ¡Brigantina! ¡Oh! ¡Brigantina! ¡Brigantina es lo que estoy llevando! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo nos hacen? ¿Cómo piden misiones con objetos tan simples y... Bueno, excepción de la gruñona que nos pide buscar un monstruo los monstruos que... Que son medio más difíciles de buscar porque seguro están en las otras puertas bloqueadas ¿Dónde está? A ver Por acá Pechera Pechera de acuerdo Brigantina No hay nada No tenemos brigantina Brigantina no puede vender Gracias Ok Vamos con el equimista Vamos con Johannesburg A ver si podemos hacer ¿Qué será que...? ¡Fabricar! Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué nos pide para la brigantina? ¿Qué nos pide para la brigantina? Piel de monstruo 2 Dos pieles de monstruos ¿Qué nos pide para la brigantina? Bien Vamos a... Vuelve a cualquier momento Ok ¡Ay Dios mío! ¡Qué pesado! Se volvió complicado acá Se volvió muy complicado acá Vamos a volar Y hasta aquí llegamos Buscar los monstruos de la gruñona Es el que nos pide cazar Para vengar Y sobre todo Lo más complicado Buscar las llaves Tenemos una Pero no sabemos En dónde encajarla Porque ya casi Revelamos todo Casi todo el mapa Pero no sabemos Cómo atravesar Las partes Donde no podemos pasar Que están Que son Ya es por techo Ya es por techo Lo que queda No más Y aún tengo Acá guardado El punto Donde está Gable Pero Hay esto Tengo que ver Tengo que averiguar Esto Cómo consigo Las otras llaves Y cómo pasar Hasta la otra puerta Que está acá Porque acá Hay una puerta Y ahí Tiene que haber Una forma de atravesarla ¿Cómo? No sé Pero hay que Pero vamos a averiguar Eso Tengo que averiguar Eso Sí o sí Bueno Esto ha sido todo por hoy Y será Hasta el próximo video Nos vemos